Vamonos a código de isla desde el modo creativo y vamos a meter este pequeño código amigos Al final tenemos que meter símbolo de interrogación, tienes que meterlo como yo Si estás en el modo creativo sí te deja hacer esto V minúscula, el símbolo del igual y el número 7 que es la versión de isla que vamos a estar utilizando Bien amigos, una vez que haya iniciado no se preocupen, esta isla es otra versión y les va a dar otra cantidad de experiencia Lo primero es activar los botones secretos, para eso tienes que venir aquí y utilizar código ROEL Una vez que lo hayas utilizado tienes que saltar justamente enfrente como lo viste en pantalla Ahora muy fácil es venir aquí y agarrar 100 monedas, si mal no recuerdo la cantidad que se les va a requerir Yo recomiendo agarrar un poco más, sabes por si las moscas, unas 200 porque sinceramente no recuerdo cuáles eran las cantidades Y en la parte de nosotros veremos que hay como una estructura en la cual tenemos que llegar lo más pronto posible Así que pues nada, voy a recortar esto para que no se alargue el video Bien amigos, una vez que hayamos llegado como lo ves en pantalla tenemos que construir de esta manera Justamente por debajo y tocamos esa pequeña llama azul y como ves no se le transporta a Kimmerongo Vamos a soltar un arma la que queramos y vamos a comprar esta tarjeta de acceso que nos cuesta 100 monedas Nos vamos a los ajustes, reaparición y una vez que hayas reaparecido tenemos que ir nuevamente al apartado de apoya a un creador Vas a decir, pero por qué bro soy una rata, no eres una rata, yo si lo soy bro y tienes que venir justamente aquí Del lado derecho veremos un cuadrito, un holograma en el cual dice que nosotros tenemos que dar una tarjeta de acceso Le damos que es la que justamente acabamos de comprar y comienza a darnos experiencia amigos Este si está un poco más roto, si me da más que el resto Y bueno chicos, esto ha sido todo, no olvides dejar tu grandísimo like, en serio suscríbete Y pues nada, nos vemos más noche por mi canal de Twitch ¡Gracias por ver el video!